Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del logro histórico de Messi en ganar su sexto Balón de Oro y su celebración posterior con el club, la directiva ya está planificando la plantilla de cara al año 2020, con cinco salidas y un fichajazo para el mes de enero con sorpresa incluida. El primer jugador en abandonar el Barça en este mercado invernal será Carles Alenia, que podría irse cedido al Betis. El segundo, el lateral derecho senegalés, Musawaghe, que podría irse al Leganés. Y el tercero, Jean-Claire Todibaut, que jugará en el Bayern Leverkusen o el Borussia Dortmund. El cuarto en salir será Ricky Puig, que puede jugar cedido en el Valencia. Y por último, y aquí viene la gran sorpresa, Arturo Vidal. El club ha cambiado de opinión y en vez de vender a Rakitic, ahora prefiere la salida del chileno por órdenes del Chingurri. Su posible destino podría ser el Inter de Conte. Y para terminar, el fichajazo de este mes de enero, podría ser el ex canterano y extremo de 21 anito de edad y actual campeón de Europa, sub-21 con la selección española, Daniel Olmo Carvajal, conocido como Dani Olmo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.